Pues dime otra, venga. Venga, pues raíz de... Raíz de... Raíz de... Pero... Esta es muy bonita para aprender a simplificar. ¿Por qué? Esta yo la he hecho bien. Bien, porque me queda 1 partido 2, como es una raíz de raíz de 1 más x partido 1 menos x. Ojo, cuidado. Por la derivada de lo de dentro, que sería derivada del numerador, que es 1. Por el denominador sin derivar, menos... Numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es menos 1. Partido 1 menos x al cuadrado. Queda. Vamos a empezar con los detallitos. Esto, voy a hacer poquito a poco, se puede separar y se puede poner esto partido esto. Y luego aquí queda, 1 menos x. Esto es menos menos más. Más 1 más x partido 1 menos x al cuadrado. Esto se le puede dar la vuelta. 1 partido esto es raíz de 1 menos x partido 2 raíz de 1 más x por 2 partido 1 menos x al cuadrado. Y ya, se acabó. Yo lo dejaría así. Yo puedo hacer alguna cosilla, pero... El 2 con el 2 se puede simplificar. ¿Vale? Así que podría poner... Es que... ¿Eh? Sí, 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 pero es que me parece un poco absurdo. Yo lo dejaría así. Vamos, ¿qué le queda a él? Vamos a jugar un poquito. ¿Qué le queda? 1 partido, entre paréntesis, 1 menos x, por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo? 1 menos x al cuadrado. ¿Así? Vamos a ver, chaval. A ver cómo se te queda la cara. Vamos a suponer que ponemos esto abajo. ¿Vale? El 12 me vaya. 12 me ha simplificado. Pongo aquí raíz de 1 más x. Esto lo voy a poner... separado. 1 menos x... por 1 menos x. Y arriba... No, no lo voy a pasar para abajo. Lo voy a dejar aquí. Raíz de 1 menos x. Y ahora yo, como soy muy listo... Soy ingeniero. Digo, raíz de 1 más x. Y esto, por ejemplo, lo puedo escribir como raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí o no? 1 menos x es lo mismo que raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, una raíz de 1 menos x con una de aquí se te va y te queda 1 partido raíz de 1 más x por raíz de 1 menos x por 1 menos x. Ahora, lo que está en la raíz se puede poner junto. Te queda 1 partido raíz de 1 más x por 1 menos x por 1 menos x. Y esto es un producto notable. Que sería raíz de cuadrado del primero, 1, menos cuadrado del segundo, x cuadrado. Y ya te queda lo que le sale a este señor ahí. Punto pelota.